Vamos a solucionar dos ejemplos en los cuales resolveremos ecuaciones logarítmicas, es decir, ecuaciones en las cuales interfiere la función logaritmo. En este caso vamos a resolver la primera, que sería esta, 2 logaritmo de x menos 3 es igual a logaritmo de x sobre 10. Ahora, para resolver estas ecuaciones recuerden que tenemos que tener en cuenta las siguientes propiedades que tenemos aquí a la izquierda, que el logaritmo de una potencia lo que va a hacer es bajarnos esta potencia, observen aquí puedo bajar esta potencia, o lo mismo que si tengo aquí multiplicando un número por el logaritmo puedo subir a convertirlo en una potencia, que la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto de estos términos que tenemos acá. En la resta pasa algo similar pero se divide, y esta que es una propiedad bastante importante, que a a la logaritmo en base a de x es igual a x, es decir, si yo tengo a elevado al logaritmo de esta misma base, me va a dar aquí este término, y que si tenemos el logaritmo en base a de a la x me va a dar x, es decir, el exponente, si tenemos la misma base. Ahora vamos a solucionar esta ecuación. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos ubicar los logaritmos hacia un lado de las igualdades y los números que están sin logaritmos al otro lado. En este caso vamos a tener lo siguiente, 2 logaritmo de x, este está sumando, lo pasamos a restar, está menos logaritmo de x sobre 10, es igual y este está restando, lo pasamos a sumar, nos queda 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen este 2 está aquí multiplicando este logaritmo, entonces por esta propiedad yo lo puedo subir acá, es decir, esto me va a quedar logaritmo de x a la 2, menos el logaritmo de x sobre 10, esto es igual a 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen, esto es una resta de logaritmos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el logaritmo de este término que es x al cuadrado sobre este que tenemos acá, que es x sobre 10, y esto va a ser igual a 3. Ahora, observen que aquí, para hacer esta división debemos poner aquí en el primer término de arriba, un 1, para poder aplicar la ley de la oreja. Ahora, ¿qué nos va a quedar eso? Nos va a quedar el logaritmo, nos queda este por este, que sería 10x al cuadrado sobre 1 por x, que me va a dar x, y esto va a ser igual a 3. Ahora, ¿qué nos va a dar? Cancelamos una x de acá con una x de acá, y nos queda logaritmo de 10x es igual a 3. Ahora, ¿qué vamos a tener? Recordemos que cuando no tenemos aquí ninguna base, este logaritmo nos dice que esta es la base 10. Ahora, vamos a aplicar esto que tenemos acá. Si elevamos 10 a esta ecuación que tenemos acá, vamos a tener lo siguiente. 10 al logaritmo de 10x es igual a 10 a la 3. Tome el 10 y eleve a esta igualdad que tenemos acá. Entonces tenemos 10 al logaritmo natural de x, que ¿qué sería? Observen, este logaritmo como no tiene nada, está en la misma base, y entonces observen que lo que vamos a hacer es aplicar esto. Nos va a quedar este término que está aquí dentro del logaritmo, que sería 10x. Y aquí nos va a quedar 10 a la 3, que es 1000. Ahora, este 10 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda x es igual a 1000 sobre 10. Es decir, x es igual a 100. Y aquí entonces tenemos el resultado de nuestra ecuación. Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poco más elaborado, que sería el siguiente. Tenemos esta ecuación logarítmica. Logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 del 125 sobre logaritmo en base 5 de x es igual a 7 medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen lo siguiente. Aquí tenemos un logaritmo sobre otro logaritmo, pero no es lo que tenemos acá. Observen que no es la división de este término lo que tenemos, sino la división de dos logaritmos, o sea que no podemos aplicar esta propiedad. Suele ocurrir que con bastante frecuencia usan esta propiedad mal. No. Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Vamos primero a quitar este término de acá. Observen que este 125 es 5 a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir lo siguiente. El logaritmo en base 5 de x más el logaritmo en base 5, pero este 125 es 5 a la 3. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque observen que vamos a aplicar esta propiedad. Este logaritmo nos va a dar 3 simplemente, nos va a dar el exponente. Ahora, esto sobre logaritmo en base 5 de x es igual a 7 medios. Entonces, como lo dije, aquí tenemos que logaritmo en base 5 de x más, esto me va a dar 3, sobre logaritmo en base 5 de x es igual a 7 medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este logaritmo? Simplemente lo que podemos hacer con las fracciones es sumarlas. En este caso, porque aquí nos aparece el signo más. Entonces, vamos a sumar estas fracciones. Cuando ponemos un 1 aquí, multiplicamos en cruz y multiplicamos este de abajo. Entonces, logaritmo en base 5 de x por logaritmo en base 5 de x me da logaritmo en base 5 de x al cuadrado. Observen que lo pongo así porque si lo pusiera aquí, aplicaríamos esta propiedad y claramente no es lo mismo. Entonces, observen, si lo multiplico, voy a poner todo esto al cuadrado y aquí no se aplica esta propiedad que tenemos acá, porque aquí no está en el argumento del logaritmo, sino que está por fuera del logaritmo este cuadrado. Ahora, esto más, este por este que me da 3 y esto sobre, este por este que me da logaritmo en base 5 de x y esto va a ser igual a 7 medios. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos simplemente a pasar este a multiplicar y este a multiplicar, es decir, vamos a multiplicar en cruz para poder quitarnos ese denominador que tenemos acá. Este por esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 por el logaritmo en base 5 de x al cuadrado, más 3 por 2 que es 6 y esto es igual a este por este, es decir, esto es igual a 7 logaritmo en base 5 de x. Ahí tenemos, este por este nos da eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen lo siguiente, aquí nos quedó una ecuación de cierta manera cuadrática. Aquí tenemos un término al cuadrado, es este mismo término más este otro. Pero observen que podemos convertir esto de la siguiente manera. Vamos a pasar todo así a un lado de la igualdad y nos va a quedar lo siguiente. 2 logaritmo en base 5 de x al cuadrado, este está más, lo paso con menos, menos 7 logaritmo en base 5 de x más 6 igual a 0. Vamos a mover, a borrar este pedazo que tenemos acá, y vamos a dejar lo que estamos haciendo. Entonces aquí igualado a 0. Entonces tenemos eso, 2 logaritmo de x al cuadrado, menos 7 logaritmo en base 5 de x más 6 igual a 0. Observen que si nosotros llamamos a t esto, logaritmo en base 5 de x, lo que nos va a quedar es lo siguiente, nos queda 2 por t al cuadrado menos 7t más 6 igual a 0. Observen que nos quedó una ecuación cuadrática, pero recuerden que las soluciones, miren que nos va a dar un término en logaritmo en base 5 de x. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar esta ecuación. Recuerden que esa ecuación tiene las siguientes soluciones, sería menos b, que sería el término que acompaña a la t en este caso, que sería menos por menos que me da más, o sea me da 7, más o menos la raíz de b al cuadrado, pero en ese caso b es 7, menos 7 perdón, pero cuando eleva al cuadrado me va a dar lo mismo, por menos 4a que es 2, por c que es 6. Entonces tenemos eso ahí por ese lado, y esto sobre 2a, que en este caso a vale 2, o sea 2 por 2 que me da 4. Recuerden esto es a, b y c. Entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que t es igual a 7 más o menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado que es 49, menos 4 por 2 por 6 que me da 48. Y esto sobre 4. Entonces ahora ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que t es igual a 7 más o menos raíz, 49 menos 48 me da 1, y esto sobre 4. Ahora ¿qué nos van a dar? Nos van a dar dos soluciones, una t1 que es 7 más 1 sobre 4, y una t2 que es 7 menos 1 sobre 4. Entonces ahora 7 más 1 sobre 4 ¿qué nos daría? Nos daría 7 más 1 que es 8 sobre 4, y 8 sobre 4 nos va a dar 2. Ahora 7 menos 1 me da 6 sobre 4. Podemos sacar mitad de ambos lados y me queda 3 medios. Entonces observen, ahí tenemos dos soluciones, pero para t. Pero recuerden que nosotros estamos buscando es una solución para x. Entonces vamos a cambiar este t1 por un x, que vamos a llamar x1. Es decir, este t1 va a ser logaritmo en base 5 de un x1. ¿Por qué x1? Porque recuerden que vamos a tener dos soluciones para x. Y esto va a ser igual a 2. ¿Ves qué solución nos va a dar esto? Pues si hacemos lo mismo que hicimos ahorita, nos queda aquí x1, que es este de acá, va a ser igual a 5 al cuadrado. No voy a escribir el otro paso porque ya lo vimos en el ejemplo anterior. Simplemente es poner esta base elevado a esto. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que x1 es igual a 5 al cuadrado, que es 25. Entonces aquí tenemos una primera solución para este problema. Ahora, vamos a encontrar la otra solución. Vamos a escribirla acá. La otra solución, que sería x2, ¿qué nos diría? Recordemos, logaritmo en base 5 de x2, que es para la segunda solución, va a ser igual a esta otra, que es 3 sobre 2. Y entonces, haciendo el mismo procedimiento, tenemos que x2 es igual a 5 a la 3 medios. Esto lo podemos dejar así o lo podemos dejar en términos de raíz. Y esto nos va a dar ¿qué? Nos va a dar 5 a la 3 y le sacamos raíz cuadrada. ¿Y esto lo que sería? Sería simplemente 5 raíz de 5. Sabe que simplemente lo que hacemos es escribir 5 al cuadrado por 5, distribuimos la raíz y aquí nos queda raíz con este, se nos cancela, nos queda este 5 y aquí nos queda este raíz de 5. Entonces esta sería la otra solución, x2 igual a 5 raíz de 5. Y entonces estas serían dos soluciones que tenemos a nuestro problema, que era esta ecuación logarítmica.